Llega a Duro de Domar el análisis más profundo y preciso sobre la realidad. Nuestro GPS periodístico que siempre nos conduce a buen puerto. Un repaso con todo lo que nos dejó esta primera semana post primarias. Hoy enriquece nuestro conocimiento Mario Weinfeld. Te escuchamos. Necesitamos un GPS, pero más o menos la situación ha quedado bastante clara el domingo pasado. La situación quedó clara. Lo que empieza a ocurrir es que todos los actores, todos los protagonistas, todos los candidatos y su fuerza, empiezan a pensar, hay una carrera de 10 semanas, el sentido común dice, no va a cambiar mucho. En general todos piensan eso, se puede decir un poquito más, se puede decir un poquito menos, todos piensan que salvo que ocurra algo asombroso, una catástrofe, se va a repetir la tendencia, el sentido, la magnitud de la diferencia y demás, la amplísima victoria de la presidenta. A partir de ahí, tanto el oficialismo, el gobierno, como la oposición, están buscando mejorar un poco. Todos quieren sumar algo a lo que tenían y mejorar su posición. Dicho esto rápido, eso quiere decir que están pensando bastante en el Congreso. Están pensando en la cantidad de bancas que pueden llegar a tener y todo el mundo está haciendo pequeñas simulaciones, cualquiera de nosotros puede hacer también, con estos votos cuántos diputados y senadores saca cada uno y cómo quedaría los efectos del quórum, del peso relativo al frente para la victoria. Se ha transformado inclusive en un argumento a la oposición. Pero no le dejemos tanta, tanta hegemonía en el Congreso al oficialismo... La conferencia de prensa de Sanz, de Néstor Sanz, en el día de hoy, presidente, fue en ese sentido. Fue en ese sentido, diciendo, bueno, y que en algún sentido también dando por perdida la presidencial, pero diciendo, apuntando a eso, déjenos una mano, aunque sea para hacer un mecanismo de control. En el oficialismo, ¿qué piensan? En el oficialismo se entusiasman con la hipótesis de que la gigantesca cantidad de votos, la enorme cantidad de votos que sacó que tenía Fernández Quirna, sea más un piso que un techo o un límite. Es difícil pensar que se pueda subir mucho, pero subiendo un puntito acá o allá, si lo pudieran sacar, podrían llegar a tener una situación de dominio relativo en el Senado y tal vez estar cerca del quórum propio en diputados, cerquita. O sea, el Frente para la Victoria compite contra una buena elección de 2007, como que sacó el 45%, esos son los diputados que reemplazan. Pero también en el camino algunos perdió por todo el conflicto con el campo y demás. Y ahora lo que armó la presidenta, arriesgando mucho, pero parece que le puede salir bien, es diputados más propios. Yo quiero diputados más de mi confianza, no quiero diputados que se me cambien la camiseta en medio del partido si me hacen un gol. Sumado a los que pueden agarrar la garrocha de aquel lado para este lado también, ¿no? El peronismo es siempre, los peronistas generales siempre están dispuestos a acudir en el socorro al vencedor. Exactamente. Entonces siempre tiene una enorme voluntad en ese sentido, una enorme capacidad, y entonces puede ocurrir, es decir, es más fácil que haya desplazamientos a favor de quién ganó que de quién perdió. Muchos vuelvan a alredir los que se fueron en el 2007. Despacito, haciéndoselo distraído, he tenido una reflexión, he estado conversando con la almohada. Escuché el clamor popular. Sí, el corazón, que en general está debajo de la billetera, me dice no sé qué cosa. O sea, digo, puede haber muchas cuestiones. Otro criterio más general que es lo que tienen los que estudian estas cuestiones, y además dicen qué es lo que ocurre en estos casos, qué es lo que pasa cuando hay una situación donde se ve un ganador muy claro. Atrae más votantes nuevos, digamos, de los que no lo votaron. Atrae votantes o los repelen. En general atrae. El éxito en general atrae, sobre todo un éxito tan rotundo, tan diferencial, máxime porque del otro lado, que es el de la oposición que venimos a hablar, hay evidentemente mucho desconcierto, muchas dificultades. Yo sintetizaría un poquito de esta manera. ¿Con qué discurso va una oposición que se pasó explicando que nunca se peleaban entre ellos? Que su gran virtud era no pelearse. En un momento en que tienen que disputar los votos. O sea, tienen un caudal relativamente importante, pero relativamente congelado también. Y tienen, ¿qué hacemos? ¿Nos peleamos o ponemos cara de bueno? Además los talibanes del diálogo, como era la oposición, no podían dialogar entre ellos. Correcto. ¿Eso les reclamaban diálogo, diálogo, adiós? Y aparte, como por ejemplo, como también le pasó al Frente para la Victoria en algún sentido, en la ciudad autónoma, en Santa Fe y demás, la derrota provoca discusiones internas. Es decir, Federico Storani dice yo no quería hacer esto. Ernesto Sanz, a su modo, dice yo no quería hacer esto. Francisco de Narváez dice abiertamente, tal vez nos equivocamos en esta coalición con los radicales. Entonces aparece todo un margen en el cual yo creo que van a tener que ir definiendo. ¿Me pongo belicoso con el resto de la oposición y me pongo belicoso con el gobierno o busco un tono, digamos, más constructivo? Mi impresión, a partir del resultado, de la magnitud del resultado, es que a los opositores no les conviene, A, ni pelearse entre ellos, ni B, degradar mucho un gobierno que ha tenido una elección tan buena. Ahora ese juego, eso es muy divertido lo que digo yo, está muy simpático, pero es muy difícil de obrar. Es un juego de suma cero, digamos. Claro, después es medio complicado porque, está bien, por otro lado, Eduardo Duvalde es el que ha optado por el rol de malo. Del miedo, hay que ocular el miedo. Hay que meter miedo. Miedo. Acá se puede venir cualquier cosa, vaya uno a saber lo que pasa. En Duvalde hay un implícito que puede pasar algo de cosas y lo puedo hacer yo. Claro. Puedo ocurrir... Puedo ver un quilombo y los pies son marcos. Claro, claro. Puedo ocurrir algún problema y lo puedo generar yo. Y otra cosa que me parece interesante para ir mirando, es qué va haciendo Mauricio Macri en persona y el macrismo. Hoy hubo dos mensajes, por lo menos, del macrismo. Recordemos que casi la mitad del macrismo apoyó explícitamente a Duvalde para el 14. Seguramente, y a Duvalde le fue razonablemente bien en la Ciudad Autónoma, salió uno de los mejores distritos, los mejores distritos. Hubo dos mensajes, uno de Federico Pinedo, haciendo una especie de propuesta a los otros. Esto también es encantador, ¿viste? O sea, yo le digo, haciendo una propuesta a las otras fuerzas de oposición para que, a ver si dos de los tres candidatos desistían de su candidatura para aclararle el panorama al votante y naturalmente producir una derivación hacia ese candidato. Todos, todos los demás, todos los que tienen candidatos, le contestaron, no molestes, no nos digas esto, ni se te ocurra porque obviamente debilitarían sus listas. Ahora, Pinedo es un hombre inteligente, es un cuadro político, es un diputado preparado, es uno de los pocos dirigentes macristas que habla castellano de corrido. Claro. Es decir, sujeto, verbo, predicado, tiene una buena formación. Entonces cuando lo dice, lo dice por algo, lo dice para desordenar a los otros y para mostrar un rol constructivo sin comprometerse. Vos 15, pensando en el 2015. Claro, sin comprometerse, porque en realidad lo que se suponía que iba a ser el macrismo era ahora ir definiéndose por uno de los candidatos. Sí. No dándole consejos a los otros, sino tomando una definición. Esa definición es antipática en este momento, es perdedora. Sí, claro. ¿Para qué vas a alinear una fuerza del 65% detrás de algún candidato del 12? Imagínate. Y al mismo tiempo hubo en Página 12, salió una columna de Esteban Burrich, donde hace, no digo un panegírico del Gobierno Nacional, pero sí una interpretación en el sentido, bueno, si este Gobierno sacó tantos votos, no habrá hecho las cosas tan mal. O sea, lo venía diciendo Esteban Burrich con respecto al 6% de la inversión en educación, las 1.700 colegias. Él es un macrista portador sano. Portador sano. Claro, él puede decir algunas cosas, pero digo, ¿qué es lo que me parece que aparece en el mensaje macrismo? Vamos a ver cómo no nos definimos. Vamos a ver cómo emitimos un mensaje que no nos pone de punta con el electorado mayoritario, tenemos que quedarnos del lado de la oposición, porque eso es medio evidente. Bueno, y a partir de ahí, trajinar en la indefinición. Para los otros, para los candidatos opositores, el desafío es mucho, mucho más complejo. Y uno, a ojímetro, dice, son 10 semanas. No terminó la primera, que es muy fuerte y muy determinada, la que el resultado golpea a todo. Pero uno podría decir lo mismo que dijo en el primer momento. Tal vez de los candidatos opositores, el que esté mejor posicionado para crecer, desde el pie, como decía Cita Rosa, para crecer en la proporción que tiene, dentro de los limitados votos que tiene Sermes Vina, porque viene de atrás, porque no decepcionó, y porque una parte de la propuesta de la oferta a los otros era, nosotros somos el voto, yo soy el segundo, dijo Duarte. Yo soy el segundo, dijo Ricardo Alfonsín, y ninguno lo fue. Y me parece que esa era parte de su propuesta y eso en tanto. Gracias Mario, muy interesante. Seguemos en el próximo lunes. TPS, Mario Guaife, lo tenemos aquí.